Y creo que la iniciativa que desarrolló hoy la Alcaldía de Maracaibo es valiosísima, pues hoy en día todas las decisiones tienen que ser tomadas en base a los datos y frente al ocurantismo, a la ausencia de datos que hay en el país, esta iniciativa que está desarrollando la Alcaldía va a ser pilar para la generación de políticas públicas para la ciudad, para el mejoramiento de la calidad de vida, para el desarrollo de oportunidades económicas. Creo que el trabajo tiene que seguir aumentando y sobre todo para saber cómo estamos y realmente conocer la realidad de por qué estamos así para poder iniciar ese proceso de reconstrucción de la ciudad que tanto queremos. Que refleja la verdadera situación, la radiografía de una ciudad que es una metrópolis, pero que lamentablemente en los últimos tiempos ha estado en decadencia por falta de una gobernabilidad y por falta de la pasión hacia la ciudad y hacia los ciudadanos maravillosos. Ya con una información de toda una ciudad, ya es una ciudad que puede planificarse en muchísimos ámbitos. Así todos los sectores de la ciudad conocemos las problemáticas de la ciudad y podemos estar comprometidos en todas las problemáticas que pueden estar presentando nuestra población. Si no tienes datos, no puedes actuar. Somos los primeros de Venezuela en tener este tipo de datos. Bueno, quiere decir que las cosas se están haciendo bien, quiere decir que tenemos una herramienta extra para solucionar y eso hay que celebrarlo.